Falsa alarma de casos de coronavirus en el aeropuerto de Alicante-Elche. Cuatro turistas estuvieron en un crucero por China, pero se les han hecho las pruebas y no tienen síntomas. El aeropuerto activó el protocolo de emergencia durante este fin de semana y al final resultó ser una falsa alarma. El Partido Popular de Alicante plantea declarar la ciudad como municipio contra la violencia machista y libre de trata y de prostitución. El Grupo Popular Municipal plantea una declaración institucional para el Pleno de esta semana para su debate y aprobación con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer. Que se celebra la próxima semana. A prisión el hombre acusado de asesinar a su pareja en Moraira tras ratificar la confesión ante la Guardia Civil. Esta mañana se ha presentado el Capuchino 2020, la revista de la Semana Santa de Alicante. Este próximo sábado se celebra el acto del pregón en el Teatro Principal. El periodista Luis del Olmo es el pregonero de la Semana Santa de Alicante y la Guardia Civil será la abanderada de honor. Falsa alarma en el aeropuerto Alicante-Elche. El aeródromo activó el viernes por precaución el protocolo ante la llegada de cuatro turistas en un avión procedente de China y que había hecho escalas. Al parecer estas cuatro personas habían estado en un crucero por China, por lo cual se procedió a establecer el correspondiente protocolo. Previamente a su llegada al aeropuerto Alicante-Elche, se les realizó unas pruebas y no presentaban ningún tipo de síntomas del coronavirus. Según el diario Información, el aeropuerto Alicante-Elche ha confirmado que Sanidad Exterior realizó unas comprobaciones, pero los turistas dieron negativo en las pruebas. Tranquilidad y prevención ante el coronavirus es el mensaje del Ministerio de Sanidad que ha reunido al Comité de Seguimiento tras los casos de Italia. Obviamente Italia es parte de la Unión Europea y esto nos genera cierta inquietud a todos, pero a nivel de la Unión Europea hay también mecanismos de coordinación suficientes para reducir el impacto de todos estos eventos. Ahora mismo Sanidad se centra en la detección en centros sanitarios y en la información a los viajeros, pero descarta cerrar fronteras. España ahora mismo no está planteando esa hipótesis, es una posibilidad que está siempre disponible y que si en algún momento se considerará adecuado pues se podría utilizar, pero lo cierto es que la evidencia disponible es muy poca y España ahora mismo no estamos planteándolo. Sí que estamos planteándonos informar cada vez más y mejor tanto a la población como a los viajeros en los puntos de entrada. España tiene preparados nuevos escenarios por si hicieran falta, pero de momento calma. Que en España hasta ahora mismo no tuvimos nada más que dos casos que ahora mismo están sanos y el virus en España no está, no se ha detectado ningún otro caso y ahora mismo no tenemos ningún caso en investigación. Además de Italia preocupan los brotes de Corea del Sur e Irán. Ahora mismo, aunque es cierto que hay muchos países implicados a nivel global, hablar de una pandemia de coronavirus todavía es quizás un poco demasiado fuerte. Sanidad ha explicado que en China, cuyos datos mejoran, habrá que ser muy cuidadoso al levantar las medidas de control. El Partido Popular de Alicante plantea declarar la ciudad como municipio contra la violencia machista y lleva al pleno de este jueves una declaración institucional para ser debatida y aprobada como previo al 8 de marzo. Se plantea instar al Gobierno de España la presentación y aprobación de una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres a fin de garantizar de manera efectiva el derecho a la conciliación y la implantación de medidas que hagan posible la igualdad en el empleo. Vamos a instar al Gobierno de la Nación a que cree una ley de empleo para las mujeres, una ley de igualdad laboral, donde se trabaje por la igualdad y la conciliación de mujeres en los trabajos. El Partido Popular hace hincapié en la declaración institucional en la importancia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la dotación y continuidad presupuestaria para garantizar su aplicación, así como del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista y la dotación y continuidad presupuestaria de este acuerdo. En esta declaración institucional el Grupo Popular quiere que Alicante también sea declarada como ciudad libre de trata y de prostitución. Tiene que ser un trabajo de todos y para todos, puesto que es una realidad social, y esa discriminación laboral y luego los casos que estamos viendo de violencia de género deben ir de la mano en defensa de todos los partidos. El que se adhieran o no ya es una cuestión partidista, pero que entendemos que no debe ser causa o motivo de discrepancia entre grupos políticos. Los populares exigen a las administraciones públicas una financiación suficiente para llevar a cabo las políticas de igualdad, así como las políticas educativas y sociales y la reforma urgente del actual modelo de financiación autonómica y local. Tras ratificar su confesión, el ciudadano holandés de 59 años detenido la semana pasada en Moraira, Alicante, por asesinar a su pareja, ha ingresado en prisión provisional sin fianza. El cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado el pasado lunes en un contenedor de basura de la localidad alicantina. La mujer, de 36 años, presentaba heridas defensivas en los brazos, además de haber sido degollada. Tenía un hijo de 14 años. El abogado de la acusación particular ha declarado que el presunto asesino ha colaborado en todo momento y ruega sensibilidad debido a que hay un niño por medio. No, se ha acabado la declaración esta mañana. Ha sido una declaración dura, bastante desagradable. Sí, sí, se ha colaborado en todo momento. Ha declarado, más que nada ha ratificado también lo que ya dijo en su día, pero no puedo entrar a valorar ni a decir lo que ha dicho porque tengo el código ontológico que me lo prohíbe. Además, ha recalcado que es un drama familiar muy serio causado por la lacra social que es la violencia de género. Por este presunto delito de violencia machista, de violencia de género, de esta lacra social, que hay que decirlo de forma clara y contundente, es decir, la violencia de género es patente y a ver si entre todos lo podemos combatir de una vez por todas, porque no solo sufre a la víctima, sino también todo su entorno familiar. El detenido ya tenía antecedentes de violencia machista, incluso una orden de alejamiento ya caducada por parte de la víctima. Más de 100 operarios y 50 vehículos han intensificado los baldeos y limpieza de la zona centro de Alicante durante la semana de carnaval en turnos de mañana, tarde y noche. Este domingo 23 de febrero, tras el sábado ramblero, con el objetivo de que Alicante recuperase la normalidad a primera hora de la mañana, más de 80 operarios y 15 vehículos han trabajado en la limpieza especial del centro, el casco antiguo y la playa del Postiguetas, recogiendo un total de 28 toneladas de residuos. Como podéis ver, las calles de la ciudad de Alicante ya han recuperado la normalidad tras el carnaval. De hecho, el dispositivo de limpieza de este evento es uno de los que más recursos materiales y humanos necesita de todo el año, incluso por encima de una noche como la de Hogueras. Los puntos donde se ha acumulado la mayor parte de los residuos han sido la rambla, la explanada, la entrada del Postiguet y las plazas Gabriel Miró y Plaza Nueva. En áreas de ocio como el barrio o los alrededores de Canalejas, también ha habido presencia de maquinaria y operarios. El Ayuntamiento de Alicante ya cuenta con 63 nuevos agentes de policía local. El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha dirigido la toma de posesión de los nuevos agentes, que van a formar parte del cuerpo durante los próximos dos años. Se incorporan con el objetivo de cubrir aquellas bajas de interinos que se produjeron a finales de año. El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido la toma de posesión de los 63 nuevos agentes de policía local, que se van a incorporar al cuerpo durante los próximos dos años. De esta forma, el Gobierno local pretende cubrir las bajas ocasionadas y forzadas por la Generalitat y por las jubilaciones anticipadas. A este acto han asistido los principales representantes políticos, como el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez. Los nombramientos de los nuevos agentes han contado con un presupuesto de unos 3 millones de euros, según ha informado el propio consistorio. La contratación de los policías se realiza tras la modificación de la Ley 17-2017, de Coordinación de Policías de la Comunidad Valenciana, en la que se establece, de forma excepcional, la posibilidad de realizar las contrataciones cuando concurran motivos de urgencia y necesidad. Esta contratación urgente se ha realizado con el objetivo de reforzar y ampliar la plantilla, siendo la mayor oferta de empleo de seguridad convocada por el Ayuntamiento en los últimos 30 años. El Edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón González, se ha mostrado muy satisfecho por lograr sacar adelante este refuerzo policial, que ha valorado de forma muy positiva, siendo una solución más que necesaria para el consistorio alicantino. Este año se han extinguido cerca de un centenar de fuegos en viviendas en Alicante. Apagar el fuego en interiores es uno de los grandes arriesgos a los que se enfrentan los bomberos de la ciudad. Por eso es importante que practiquen este tipo de maniobras. Hoy en 12TV llevamos protección, ya que asistimos a una maniobra práctica del curso Flashover que realizan bomberos del Ayuntamiento de Alicante, aquí en las instalaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante. Es fundamental efectivamente que todos pasemos por esta simulación, más que simulación es una práctica real en un contenedor, no es una vivienda, pero es fundamental que tengamos la experiencia de lo que es un incendio real en una vivienda y para que el bombero tenga esa práctica y cuando sea la intervención real, ya tenga esos datos, esa información, esa experiencia de haber practicado en este tipo de contenedores. En el programa formativo organizado en varias sesiones teórico-prácticas al que han acudido el jefe de Space, Carlos Pérez, los suboficiales, mandos de bomberos, así como el diputado provincial Javier Sendra y el concejal de Seguridad, José Ramón González, han podido conocer cuáles son las técnicas de extinción más adecuadas para combatir el desarrollo de incendios en recintos cerrados, los límites de inflamabilidad y a reconocer las posibles situaciones en las que se pueda dar un flash-over. Lo que hacemos es una simulación con materiales, con madera, se simula aquí en el interior del contenedor que tenemos aquí a la espalda y lo que hacemos es generar ambientes de muchos gases inflamados para que los compañeros puedan hacer la práctica de cómo llevarnos atrás esos gases y poder entrar en un incendio de manera segura. Han venido a hacer prácticas que simulan unas defragaciones como el flash-over que son incontrolables y aquí es donde pueden experimentar y siempre la prevención y la formación es muy importante en este caso. Decir que estamos muy orgullosos, el cuerpo de bomberos de Alicante, lo he dicho en otras ocasiones, pero recientemente se ha demostrado tanto en un incendio como en Torrellano como en la actuación del incendio del aeropuerto donde nuestro cuerpo de bomberos acudió enseguida y masivamente, digamos, porque desplazamos allí 18 personas y la verdad es que fueron todas felicitaciones en cuanto a la eficiencia y la eficacia de atajar el incendio que había allí. Clases teóricas y la instrucción con prácticas de situaciones reales y demostraciones del comportamiento del fuego están dirigidas a conseguir la máxima comprensión de los fenómenos que ocurren en incendios, la evolución y los procesos del fuego y cómo enfrentarlos. Apagar el fuego es una de las muchas labores que puede realizar un bombero en su servicio diario. Otro año más, el Auditorio Provincial de Alicante se ha llenado de arte. Música Baile Cultura E historia La Federación Cultural de Andalucía al sur de la Comunidad Valenciana, Facua, ha vuelto a congregar a más de 400 personas en el ADA para celebrar el Día de Andalucía. Hoy vamos a celebrar el Día de Andalucía, como todos sabemos, el día 28, pero por fecha del ADA del Auditorio lo vamos a hacer, lo hemos hecho el día 23. La cuestión de esto es que movilizamos a nivel provincial más de 3.000 personas y este año hemos tenido la suerte de que tocáis a la puerta de la Puebla de Cazalla y mandarnos a estos dos señores que para mí son número uno en el flamenco, pero el flamenco es nuestro, es el que nos gusta a nosotros. Una fecha en la que se ha nombrado Andaluz del Año al alcalde de Alicante, Luis Barcala. Un verdadero placer poder compartir la celebración del Día de Andalucía. Un máxime cuando la federación ha tenido la deferencia de nombrarme Andaluz del Año. Creo que hemos tenido una jornada de convivencia maravillosa donde todas las casas de Andalucía de la provincia se han reunido, nos han mostrado su arte y luego el broche final, ese cante de un maestro de flamenco como hemos escuchado al final. Creo que ha sido una jornada magnífica. Y en el que se ha homenajeado a la localidad sevillana de la Puebla de Cazalla. Como alcalde y como representante de todos los moriscos y moriscas es un honor que Luis se haya acordado de la localidad de la Puebla de Cazalla porque la verdad cuando llegas a estos sitios ves la añoranza de las personas que están fuera de su tierra. Yo tuve la suerte también de ser inmigrante con 17 años pero ya desde que tengo más de 24 no he tenido que salir de la localidad y sé lo que se siente cuando uno está fuera de su casa el añorar la familia, el añorar los amigos y añorar tu tierra, el terruño. Ya desde el principio sabíamos que veníamos a algo con mucho sentido. Para nosotros que defendemos nuestra cultura, en nuestro caso de la Puebla que defendemos el cante hondo, la estética de los hondos, pues el hecho de que desde fuera, desde aquellos hermanos, aquellos vecinos nuestros que han tenido que buscarse la vida en otras regiones defiendan y abanderen esa misma cultura nuestra en un escenario mucho más complicado puesto que es un territorio que no es el nuestro y donde, en fin, movilizar a la gente para este tipo de actividades entendemos que es mucho más complicado pues creo que es motivo para que tanto los andaluces de aquí como los de allí, sobre todo los de allí, estén orgullosos por el trabajo que se hace y por la defensa y la difusión de esa cultura tan rica, tan extraordinaria que tenemos en Andalucía. Para esta ocasión especial han maravillado con su arte el cantador Raúl Montesinos y el guitarrista Antonio Carrión. Antonio Carrión Muy contento porque he sentido mucha emoción, ¿no? Primero por haber tantos moriscos por hacer homenaje al Ayuntamiento de la Puebla de Casaya a mi pueblo y por haber tantos andaluces y tantos moriscos, ¿no? como me he encontrado en el auditorio de Alicante así que una emoción muy grande, muy grande me he encontrado muy a gusto y la verdad he intentado de darlo todo, ¿no? El flamenco es muy, muy, muy difícil y entonces, pues, bueno, he intentado de dar, de expresar todo lo que llevo dentro, ¿no? y, bueno, la gente parece que muy contenta y muy feliz, ¿no? Muy feliz. Pues la verdad que se siente una alegría tremenda y, bueno, compartir con todos los emigrantes que en un día salieron de la tierra de Andalucía y se tuvieron que venir para acá y, bueno, es un encuentro muy bonito y muy entrañable y, nada, por la Puebla de Casaya, pues, darle la enhorabuena a todas las casas regionales y, nada, un día de convivencia precioso y, nada, pues, como morisco también un beso muy fuerte para todos, para todos los andaluces. Cada 23 de febrero todas estas personas unidas por su... La Guardia Civil ha desarticulado un entramado de empresas de Sevilla, Alicante y Salamanca que falsificaban, comercializaban y distribuían productos de la industria del automóvil y ha detenido a seis personas como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial. En total, se han incautado más de 4.600 piezas que imitaban repuestos y accesorios de varias marcas de la industria del automóvil. Las empresas se dedicaban a la venta por España, Europa y países de Sudamérica tanto al por mayor como al por menor sin la autorización de su propietario. La investigación se inició en mayo de 2019 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de estas empresas que se anunciaban en diversas páginas web. En la operación han participado agentes de la Patrulla Fiscal de Sevilla así como de la Guardia Civil de Torrevieja, Alicante y Salamanca. La Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante ha hecho pública esta mañana su emblemática guía El Capuchino que sirve para informar con detalle de todo lo concerniente a la Semana Santa Alicantina con el seguimiento a todos los actos de esta celebración y la información básica de las 28 cofradías y hermandades que hay en la ciudad. Bueno, pues en la portada tenemos una imagen de la hermandad de Estaban Mater realizada por Lorenzo Guardiola miembro del grupo de fotógrafos de la Junta Mayor de Semana Santa de Alicante. A continuación, si abrimos las primeras páginas encontramos los créditos los dos primeros premios de fotografía tanto del concurso como el premio especial de la Junta Mayor que se incorporó nuevamente el año 2019 a continuación encontramos una relación de todos los cultos y todos los actos que realizan las hermandades de la Semana Santa de Alicante lo tenemos dividido en dos partes primero los cultos que lo podemos ver que está en color verde aguamarina y a continuación todos los actos que son actos con un carácter un poquito más lúdico tamborrada, pregones lo tenemos marcado en color blanco todo ello está ordenado por fechas y horas para que nadie pueda perderse nada de esta cuaresma. Hemos estado estudiando la forma de como él muy bien ha dicho optimizar quitar la información superflua que no sirve para nada en esos momentos en esos días y centrarnos en la información más importante pretendemos hemos pretendido que sea un capuchino muy visual ya solamente la portada es impactante su colorido lo que significa la campana el llamador en este caso este año la hermandad de Stabat Mater que como todos ustedes saben saca una nueva dolorosa que la incorpora a su desfile penitencial y de alguna forma hemos querido también homenajearles en este sentido aunque manteniendo como es lógico el misterio acerca de la nueva imagen del diseño y la hechura de la nueva imagen hasta el momento de la bendición de la misma un capuchino muy visual como digo porque le hemos dado mucha importancia a separar con colores las distintas informaciones hemos elegido con mucho detenimiento las fotografías que consideramos importantísimas a la hora de que visualmente resulte atractivo e impactante hemos incorporado como como bien ha dicho Pedro los 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 nazarenos para para que la gente sepa distinguir inmediatamente a qué hermandad a qué hermandad corresponden importantísimo como ha dicho también Pedro ese cuadro que que la que la ha mencionado en el cual aparecen todas las hermandades de cada día con los horarios donde están en cada momento de su recorrido y el plano final en el que aparecen todas las hermandades del mismo día con colores distintos para poderlas inmediatamente ver cuál es su recorrido y dónde en ese momento está la hermandad ubicada y poder ir a a ver a ver la pasada el capuchino 2020 representa una guía con las actividades y cultos de las 28 cofradías y hermandades alicantinas que sacan a procesionar a las calles de la ciudad más de medio centenar de pasos los orígenes de las más antiguas se remontan hasta finales del siglo XV una semana santa rica a nivel cultural una semana santa rica en imaginería una semana santa muy rica en participación pero sobre todo y fundamentalmente me siento muy orgulloso de las personas que al final trabajan de todos los hermanos cofrades de todas aquellas personas que directamente están relacionadas con nuestra semana santa y quisiera aprovechar esta ocasión porque dicen que es de bien nacidos el ser agradecidos el poner de manifiesto por parte de nuestro ayuntamiento ese apoyo institucional ese cariño personal y sobre todo esa admiración por parte de este equipo de gobierno a las personas este sábado se celebra el acto del pregón de la semana santa de alicante en el teatro principal el periodista Luis del Olmo es el pregonero de la semana santa alicantina la guardia civil será la banderada de honor en este acto que tiene lugar el sábado día 29 a las 7 de la tarde la semana santa de alicante arrancará el 3 de abril con el viernes de dolores desde el mar mediterráneo que es desde donde se ve llegar al cristo del mar escoltado por la policía portuaria de alicante falsa alarma de casos de coronavirus en el aeropuerto de alicante elche cuatro turistas estuvieron en un crucero por china pero se les han hecho las pruebas y no tienen síntomas el aeropuerto activó el protocolo de emergencia durante este fin de semana y al final resultó ser una falsa alarma el partido popular de alicante plantea declarar la ciudad como municipio contra la violencia machista y libre de trata y de prostitución el grupo popular municipal plantea una declaración institucional para el pleno de esta semana para su debate y aprobación con motivo del 8 de marzo día de la mujer que se celebra la próxima semana a prisión el hombre acusado de asesinar a su pareja en moraira tras ratificar la confesión ante la guardia civil esta mañana se ha presentado el capuchino 2020 la revista de la semana santa de alicante este próximo sábado se celebra el acto del pregón en el teatro principal el periodista Luis del Olmo es el pregonero de la semana santa de alicante y la guardia civil será la abanderada de honor libertad provisional para el joven de 19 años que en la madrugada del sábado dio una paliza a otro dejándolo inconsciente Raúl López salía de una discoteca de la zona de ocio nocturno de Atalayas en la ciudad de Murcia cuando vio como un hombre al que conocía de vista golpeaba a una chica en un callejón al intentar mediar en la pelea sufrió la brutal agresión se fue para mí que yo como lo conocía de vista y todo eso no sabía ni que me iba ni que me iba a pegar siquiera un puñetazo pero no sé lo que se le ocurrió no sé lo que le pasó o cómo estaba en esos momentos que me pegó un puñetazo y ya perdí la vista luego ya perdí el conocimiento y ya me levanté aquí en el hospital el agresor se entregó en comisaría este jueves tras pasar varios días escondido en diferentes domicilios familiares la joven menor de edad ha sido localizada gracias a las redes sociales y la policía ha iniciado el protocolo por violencia de género pues si a una mujer o un hombre o lo que sea pues te sale a hacer eso si no te sale quien se dé la vuelta y se vaya no es una persona tampoco pero yo igual que me ha hecho esto que se da la vuelta y no lo hago el detenido está siendo investigado por violencia de género y como presunto autor de un delito de lesiones graves contra Raúl López ingresado desde el sábado en el hospital Reina Sofía de Murcia la jueza ha establecido una orden de alejamiento del agredido y otra de protección para la chica la cual habría sido solicitada por el Ministerio Público Jordi Sevilla ya tiene sustituta la ex ministra de Vivienda Beatriz Corredor asume la presidencia de Red Eléctrica Sevilla renuncia a su cargo el pasado 28 de enero alegando restricciones externas y sobrevenidas y discrepancias en el ámbito regulatorio la despedida del que fuera ministro de Administraciones Públicas con Zapatero dejaba entrever sus desacuerdos con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica Teresa Rivera por su parte la vicepresidenta aclaró que su ministerio no había tenido injerencias en la labor de Sevilla Beatriz Corredor llega a este cargo después de renunciar a su escaño como diputada de Madrid por motivos personales fiel a Sánchez desde 2017 la sustituta de Sevilla ha pasado por el Cuerpo de Registradores de la Propiedad la Secretaría de la Mujer y la Fundación Pablo Iglesias Chau! Edit your 1 3 2 3